Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos este exclusivo Citroën DC21 Concorde de Chapron busca nuevos dueños y bueno, como sabemos el carrocero francés solo ha hecho 35 ejemplares de este cupé tan especial en los años 60 y ahora uno de ellos sale a la venta con un muy buen estado y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el Citroën DS es todo un icono francés sinónimo de lujo y también de diseño desde sus inicios en el año 1955 un verdadero capricho que fue incluso más allá gracias a compañías carroceras como Chapron, también francesa que creó versiones descapotables y también versiones cupé como esta que va a salir a subasta eso sí, debido a sus rarezas aún más preciados y cabe que el modelo estándar bueno, solamente hubieron 35 ejemplares y bueno bueno, ¿y por qué tan especial este Citroën DC21 Concorde obra de Chapron? bueno, especialmente porque este modelo fue creado en el año 1965 forma parte de una exclusiva serie de los cuales solamente hubieron 35 ejemplares hechas por el carrocero francés, motivo suficiente para que pidan por él unos 170.000 euros algo así como 150 millones de pesos chilenos bueno, en concreto, esta unidad se ha mantenido en muy buen estado de hecho solo ha recorrido según su odómetro más de 46.000 kilómetros además fue sometida a una ligera restauración en el año 2000 y lo cierto es que a juzgar por las imágenes muestran que el aspecto se ve bien impecable tan solo una tapicería en muy buen estado pero con algunas estrías de más deja notar sus años bueno, el modelo que luce una elegante combinación de color azul oscuro con partes blancas y embellecedores cromados cuenta además con ventanillas de accionamiento eléctrico, radio FM y faros antiniebla además de la mencionada tapicería de beige bueno, sin duda el detalle del primer nivel para un clásico que además de ser todo un ícono realmente resulta cómodo y habitable incluso desde el punto de vista actual bueno este modelo está a la venta en Estados Unidos concretamente en Missouri en el estado de Missouri, en San Luis donde la compañía especialista Hyman lo ofrece por un precio de 189.500 dólares algo así como 187 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chau